Tenemos información de último minuto, nos vamos a las calles de la ciudad con Augusto Rodríguez. Muy buenos días, Augusto. ¿Qué tal? Edith Chuchu y los saludo esta mañana desde el traccionamiento Los Valdez, al norte de Escalpillo, donde lamentablemente se registra el fallecimiento de una persona tras un incendio en un domicilio. Se trata de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, identificado como José Luis González, de acuerdo a una de las vecinas, estos hechos ocurrieron alrededor de las 6.30 de la mañana cuando se percató esta mujer de que salía humo de esta vivienda ubicada sobre el boulevard Los Valdez a muy escasos metros del cruce con el boulevard Eulalio Gutiérrez. Tras esta situación, la vecina se comunicó al 911 para solicitar el apoyo del personal del cuerpo de bomberos, el cual se movilizó hasta este punto para atender este incendio. Pero desafortunadamente dentro de esta vivienda fue localizado a este hombre, José Luis, de aproximadamente 50 años. Él presentaba diversas quemaduras alrededor de su cuerpo. Lamentablemente, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que esta persona ya no tenía signos vitales, por lo que en estos momentos elementos de la policía municipal mantienen acordonado el acceso al domicilio en espera de que arribe el personal de la Fiscalía del Estado para que se inicie con los peritajes correspondientes. Hace unos momentos tuvimos que platicar con algunos de los vecinos. Ellos nos comentaron que desconocen hasta el momento qué pudo haber provocado el incendio. Únicamente ellos, al percatarse de esta situación, se abocaron a sacar un tanque que se encontraba dentro de este domicilio a fin de prevenir una tragedia mayor. Lo que nos comentan también es que este hombre vivía en esta casa que le era facilitada en su lugar de trabajo. Comentan que él trabajaba en una huerta cercana a este sitio. Sin embargo, vivía solo, por lo que hasta el momento dicen desconocer la probable causa de este incendio. Aquí se encuentra el personal de bomberos. También nos comentan que tendrá que hacer una investigación para poder determinar qué fue lo que provocó este incendio que desafortunadamente deja a una persona sin vida, compañeros. Repítenos, por favor, el nombre de la persona fallecida. De acuerdo a los vecinos, esta persona era conocida como José Luis González, alias El Paisa, de aproximadamente 50 años de edad. Lamentables, lamentables hechos. Gracias, Augusto, por tu reporte muy completo, muy preciso y sobre todo muy oportuno. Gracias, buenos días.